Me imagino que vosotros lo estáis pasando súper bien, pero es que yo ahora mismo me estoy muriendo. Y es que esto solo me pasa por hacer caso a mi profe de lengua. Sí, sí, mírale cómo se ríe. Y es que me acuerdo como si fuera el año pasado, diciendo a mis compañeros de clase, a mí como me toque con Juan, en lengua no hago el festival ni de coña, y mirarme dónde estoy. Todo sea por la buena nota de clase, porque vamos. Y es que en realidad hay que admitir que le gusta hacernos sufrir. Y nada más preguntéis a mi compañera Marta cuando llegan los exámenes orales de lengua. Es que eso no parece una clase, parece un matadero, vamos. Y es que claro, yo no sé cómo lo haces, sinceramente, pero es que al final te acabas convenciendo. Y es que llevo un día a clase y me dice, oye, que tienes que hacer el festival. Y digo, vamos a ver, que yo soy la persona más vergonzosa que pueda haber en este mundo. ¿Y de qué lo hago? De un monólogo, chiste, pero si tengo la gracia en el culo, vamos a ver. Y me dice, hazlo de tu pueblo. Y digo, sí, bueno, si no me conocen por tímida, que me cuelguen ahora el cartel de paleta y de aburrida. Y digo, bueno, pues nada, como, al final te lía, porque este te lía. Y digo, bueno, pues al final puede ser un buen tema. Que por cierto, Víctor, eso que será tu pueblo, porque para aburrido el tuyo. Y digo, porque vamos, como Bayuela no hay ninguno, sinceramente. Y qué deciros ahora de que llegan las vacaciones. Vale, si se pueden llamar vacaciones, porque la que nos espera da vuelta. Pero sinceramente, Bayuela es un pueblo con cultura, con historia, donde puedes aprender muchísimo. Y me diré, espérate, espérate, porque para cuatro días de vacaciones que son, voy a meterme yo más historia de la que tengo ya en la cabeza. Y digo, vale, vale, tenéis razón. Bueno, pero es que Bayuela no es solo eso. ¿Vosotros sabéis del buen ambiente que hay? Es que somos como una familia. ¿Vosotros sabéis lo que es salir a la calle y que te digan, mira qué guapa la moza, vamos, no me digáis que no te ha ido al día. Hasta que aquí en una ciudad bajas y te encuentras un simple, hola, vamos. Y ahora que llegan las vacaciones de Semana Santa. Un montón de actividades culturales. Y bueno, qué deciros de las procesiones. Y ya los quintos, bueno, las tenían. ¿Sabéis lo que es ir por la noche robando macetas por las casas del pueblo? Que no lo hacemos con mala intención, oye. O bueno, sí, dependiendo la casa. Pero claro, cuando llega tu amigo, pues la ponemos en la puerta de la iglesia para adornarla. Que es súper graciosísimo ver ahí cómo llega la vieja así. Y te dice, oye muchacha, pero si esa maceta es mía. Y digo, ay, yo que sé, señora. Yo que sé qué tiene en su casa, vamos. Y bueno, en la plaza del pueblo montamos ahí un muñeco lleno de petardos ahí para representar a los judaíos. Y que sí, que me sigue diciendo que para cuatro días fue muy bien el pueblo. Pero tú quédate ahí un año viviendo, no sé qué. Que menudo aburrimiento, que llega el fin de semana y no tienes bien de ir. Digo, vale, vale, tenéis razón. Pero cuando llega el verano, a que todos estáis deseando ir a las fiestas del pueblo. Claro, ahí ya es súper divertido, ¿no? Pues claro, qué mejores fiestas que para ir a las de Castillo de Bayuela. Infierros. Toros por la tarde. Bebena por la noche. Y bueno, ya que deciros del ambiente que generan las peñas. Eso sí que son cuatro días de fiesta a fiesta. Bueno, yo creo que he dejado bastante claro que un pueblo no es nada aburrido. Y sobre todo Castillo de Bayuela, así que allí os estoy esperando. Gracias. Gracias.